hola qué tal a todos bienvenido una vez más a su canal cultivo en casa una forma de cultivar mi nombre es Sebelio y hoy en este vídeo les voy a enseñar a ustedes cómo sembrar maíz a petición de algunos seguidores de la página de cultivo en casa me habían pedido que yo les enseñara cómo se realiza la siembra de maíz pues ahí donde ve ya hemos hecho la limpieza totalmente para la siembra de maíz pues acá tengo el maíz aquí tengo lo que es la rama de un árbol el cual pues vamos a hacerle una punta al cual es un espeque de palo el cual utilizamos para la siembra de maíz para esto pues aquí con ayuda de este machete voy a realizar de esta manera la punta para hacer los agujeros para la siembra de nuestro maíz bueno así le tiene que quedar ya le hemos hecho la punta aquí puede ver a nuestro espeque para la siembra de el maíz aquí les voy a mostrar que para esto pues así tenemos que realizar de esta manera para esto es que utilizamos el espeque para realizar los agujeros para la siembra de maíz los agujeros que vamos a realizar en la siembra de maíz son aproximadamente de 4 a 5 centímetros de profundidad el cual pues vamos a depositar de 3 a 4 semillas por agujero aquí tengo lo que es el maíz que voy a utilizar para la siembra ahorita lo voy a depositar bueno ahorita a continuación le voy a mostrar cómo vamos a realizar la siembra bueno le colocamos nosotros este hilo para colgar de esta manera donde vamos a ir tomando los granos de maíz para la realización de la siembra ahorita a continuación vamos a pasar a mostrarles qué distancia ustedes le van a dar a la siembra de maíz bueno aquí vamos a empezar primero hemos puesto lo que es un hilo esto es para hacer las hileras de maíz lo cual pues vamos a dar una distancia de un metro al cuadrado o también se puede realizar la siembra de 50 centímetros al cuadrado ahorita vamos a empezar haciendo el orificio y vamos a realizar la siembra esta siembra se llama siembra directa a golpes ahí colocamos y cubrimos damos aproximadamente lo que es un metro igual hacemos el orificio de 5 centímetros aproximadamente hacemos la siembra y continuamos pues de esta manera se realiza la siembra de maíz siembra directa bueno aquí la distancia ya hicimos la primera hilera de la siembra de maíz que fue hasta arriba que realizamos la primera siembra aquí vamos a realizar otra hilera igual pero de ancho tiene lo que es un metro y entre plantas tiene un metro igual o sea que tiene un metro al cuadrado ahorita voy a realizar otra siembra aquí para que puedan ver muy bien la siembra de maíz siembra directa a golpes el cual pues así realizamos y aquí damos la distancia igual de un metro a partir de 5 a 8 días la germinación de la semilla de maíz ya debe de estar más adelante yo les voy a mostrar bueno a partir de 8 días ustedes obtendrán los resultados de la siembra de la semilla de maíz ya puede observar aquí tenemos ya lo que es la germinación claramente aquí se puede observar la distancia que dimos fue de un metro y vean que acá tenemos igual lo que es la otra planta de maíz así que ustedes tienen que dejar lo que es la distancia de un metro al cuadrado para que puedan tener los resultados muy bien aquí tenemos también por acá se puede observar igual por aquí tenemos y de esa manera ustedes le tiene que quedar su siembra